Si quieres que tus plantas tengan una floración muchísimo más bella, muchísimo más duradera y además con sólo echar una cucharadita de un producto al lado del tallo, quédate a ver este corto vídeo porque estoy seguro de que te sorprenderá. Sí, como has oído bien, yo sólo cojo una cucharadita sopera, lo aplicamos alrededor del tallo, lo removemos un poquito y ya está. Este abono que estás viendo ahora mismo es muy rico en nitrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que le vamos a dar un empujón a la planta para que comience a echar más flores y además también es rico en azúcares naturales. También, ¿esto qué quiere decir? Le estamos dando a la planta azúcares, que ya de por sí las plantas cogen su propio azúcar mediante la fotosíntesis, pero si se lo aplicamos también con este abono casero sólido, le estamos dando otro empujón para que las flores resalten más sus colores y que además duren muchísimo más. Además contiene muchísimos minerales y muchísimos micronutrientes más que le favorecen muchísimo a la planta, además de ser de liberación lenta. Puedes aplicarlo una vez y después de 30 días lo vuelves a aplicar y además seguramente todos los días esos desechos los tires a la basura. ¿Quieres saber qué es? Bueno, aquí está el abono sólido que ahora mismo lo explicaré. Se lo voy a echar a estos narcisos que están en plena floración y quiero que les dure muchísimo más. Lo recomendable es echar una cucharadita sopera por cada tallito de planta. ¿Veis? Aquí voy a echar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No os preocupéis que también si os pasáis un poquito no pasaré absolutamente nada porque como es orgánico no perjudicamos a la planta. Cogemos la cucharadita, lo dejamos así caer, lo troceamos y lo mezclamos un poquito con la tierra para que lo absorba las raíces. Y estamos hablando de los restos del café. Los restos del café, una vez hagáis café, los de la cafetera, yo muchas veces los voy aplicando aquí. Así que espero que os haya gustado este pequeño consejito. ¿Veis? Así. Gracias por verlo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Puedes ver más vídeos similares a la derecha y puedes suscribirte a la izquierda. Gracias por verlo. Un saludo.